Te conozco Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquellas cirugías que a nadie le has de contar Sé que odia la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y solo yo te conoce hoy chiquitita Y si... ¡Hola, descendencia! ¡Miria, Alfonso! Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Me imagino esas charlas que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Dime si él te ama este loco que se me hace para nadar Dime si él te ama la mitad Gracias.